¡Suscríbete! Para hacerle ceder de esa manera. Tenía que poner fin a esto. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que tienes un camino para destruirme. ¿Quieres saber lo que estoy pensando? Estoy tomándote conmigo. Madre de que lo parió. Adiós. Adiós. Madre de que es una locura, tío. Bueno, por lo menos tengo aquí para acá. Lo que pasa es que me faltan cosas, creo. Me voy a guardar porque creo que me faltan cosas. Creo que me faltan cosas para hacer el combinado este. Sí. Tengo nitrógeno, cloro, acetona y yodo. La verdad es que tiene mucha potra de llegar hasta aquí. Estaba súper perdido. Acetona, cloro, azufre. Yodo, nitrógeno, bromo. Regulador de acidez. Muy importante. Sin esto no sería más que el matarrata de siempre. Bromo. Tengo nitrógeno, yodo, azufre. Y yo tengo nitrógeno, cloro, acetona y yodo. Ah, mira, qué guapo, tío. Está aquí, bromo. Pues resulta que están todas las cosas por aquí. Vamos a buscar bien. Pues me va a faltar uno. Vamos a buscar bien, vamos a buscar bien. Jóvenes. Tiene que estar, tiene que estar todo por aquí. O por aquí, o cerca. Falta solamente uno. Claro, lo ha dicho. Ya estamos aquí. Lo da por sentado. Otra opción es ir a la, a donde estaba la mujer. Donde estaba la chica, la doctora. Y rebuscar ahí también, por si acaso. Vale. Se ponen muy cansados, eh. Los, los bicharracos estos se ponen muy, muy, muy cansinos. Vale. Aquí no, no hay nada. Está claro que no hay nada por aquí, por allá. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Ahora, aquí tenemos. El azufre. El azufre. Buah, chaval. Para buscar ahora el condimento eso. Te puedes... Claro, es que no tengo azufre. Yodo. Cloro. Acetona. Nitrógeno. Bromo. Y... Es que me falta uno. Es vital que los productos químicos se mezclan en el siguiente orden. Cloro. Acetona. Yodo. Bromo. Nitrógeno. Y, por último, azufre. La fila inferior de botones tiene la numeración invertida, lo que hace que por el extremo derecho empiecen cuatro y se incremente hacia la izquierda. Todos los productos químicos del equipo deben estar guardados en la sala de reconocimiento. Todos menos el azufre. Todos menos el azufre. Están todos... Ah, qué guapo, tío. Estaba ahí... Mira, ya cambia. Este... Este debe ser el último. Uff. Vaya tela mancha. Está ahí escondidito. No lo había visto. Vale, muy bien. Vamos a empezar. Con esto. Lista de tareas. Ahora sí. Notas. Antídoto. Hemos dicho. Cloro. Esto lo voy a hacer con la foto. Termino antes. Haciendo la foto, termino... Antes. Cloro. Acetona. Yodo. Bromo. Nitrógeno. Y por último azufre. Vale. Empezamos con cloro. Acetona. Acetona. Yodo. Una guarrada. Yodo. Yodo. Bromo. Nitrógeno. Y azufre. Dos componentes presentes. Análisis completado. Correcto. Vale. Y ahora. Ya está todo correcto. Pero. Antes de pegarla. Vale. Pues entonces. Ahora supongo que hay que poner el otro. Interesante. No me deja ponerlo dentro. Inapropiado para poner muestra. No. No. Bueno. Pues ya está. Desde que un error de fabricación. La fila inferior de botones. Tiene la numeración invertida. Lo que hace que. Por el extremo derecho. Empiece en 4. Y se incremente hacia la izquierda. ¿Qué tenemos que hacer? Vale. jolín, estoy pensando que yo no tenía pila, tengo 28 pilas, tío, si no gasto la linterna para nada yo pensaba, yo estoy cogiendo pilas por todas partes, y yo pensaba que las pilas recargaban esto y se quedaba en verde, pero esas pilas se iban gastando todas, pero no cada pila, es para una pila por, evidentemente una pila, rellena por completo la linterna, al 98% como pone aquí, o sea que tengo aquí y como no utilizo la linterna para nada vaya fail a ver que no me estoy enterando de la película todas las sustancias deben combinarse tal tal y depositarse según el orden enumerado con la configuración predeterminada el almacenaje será automático y los productos químicos pueden verterse en la máquina en cualquier orden la sustancia debe insertarse en el hueco de contenedores, es vital que los productos químicos completado correctamente la fricción se le puede inyectar hasta 3 miligramos dependiendo la gravedad de la infección bueno, pues yo que sé como hemos guardado consévese que debido a un error de fabricación la fila inferior de botones tiene la numeración invertida lo que hace que por el extremo empiece el 4 y se incremente hacia la izquierda no entiendo que quiere decir con eso pero bueno, vamos a darle a la espera de inserción de sustancia si ve que la sustancia era lo primero que tenía que poner o que pues no entiendo muy bien que tengo que hacer es que la sustancia no me deja ponerla aquí la sustancia tengo que dejarla en algún otro lado o qué mira, ve puede ser que a lo mejor primeramente sea la sustancia y luego todo lo demás no lo entiendo estoy buscando algún amigo, tío que me mate bueno, qué sé vamos a cargar otra vez vamos a cargar partidas a ver, conocimiento vale, aquí había encontrado esto todavía no lo había encontrado vale y aquí está el bromo que está aquí vale, muy bien vamos a poner primeromente la sustancia no me deja poner la sustancia, tío no me deja no me deja gracias no me deja pues no sé chico, yo pienso que aquí hay un error porque hombre, la sustancia, en teoría la sustancia, no sé es física, no es líquida así que no sé no sé si es que hay que hacer algo antes con ella, ¿sabes? ¡Ah, tío, me cago en la madre esa aquí! ¡Joder! no me había fijado bueno, pues ya está venga, va cloro cloro acetona yodo romo nitrógeno y azúcar paz por favor, Philip déjame vivir vale, yo voy a guardar y así no julio y doy dad pox me en the steering wheel now hi host ilver Una nueva secuencia Por el extremo derecho Empiece en cuadro Y se incremente hacia la izquierda Ni idea tío la nueva secuencia que hay que poner aquí Vale Bueno como no hay alguna cosa por aquí Que me indique No hay nada por aquí que me indique la secuencia Cuatro Es que sí Pues que no tengo ni idea ¿Cuál es la secuencia? Voy a estarme aquí tres años aquí No entiendo esto Espera un momento A ver si la tengo aquí No entiendo esto Mezclado de compuestos construido a partir de analizador de sustancias Según el orden nombrado Con la configuración predeterminada El almacenaje será automático Y los productos químicos pueden verterse en la máquina en cualquier orden Observen ¿Qué es lo que ejempl efendim? ¿Qué es lo que 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 es lo av shaking en la máquina en la máquina en la máquina? Obsérvese que debido a un error de fabricación, la fila inferior de botones tiene la numeración invertida, lo que hace que por el extremo empiece en cuadro, y se incremente hacia la izquierda. Yo que sé. Madre amor hermoso chicos. Chico, no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí. Es una de combinaciones que hay aquí. La fila inferior, o sea que 4, empezaría en este. Sin embargo es aquí. Un poco loco este tema eh. Un poco loco este tema. Tiene que, tiene que haber tío, alguna forma. Un poco loco este tema. 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 Nada, esto me estoy yendo muy para atrás. Esto era arcaica, virus, cambio de contraseña Me falta saber la secuencia, pero no la sé Sin saber la secuencia no puedo hacer nada Esto, no sé Dice que el extremo derecho es 4 Y se incrementa Si los botones fueran 1, 2, 3 4, 5, 6, por ejemplo, ¿no? Digo yo Claro, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo han puesto al revés Supongo que es lo que quería indicar, ¿no? Si me indica que este es el 4 Entonces 5 y 6 Pero ahora hay que saber la combinación Si es que si no la sabes Tengo que volver otra vez a A donde está A donde A donde